Querido Dios nuestro, a veces nos sentimos en medio de un desierto extenso, interminable. Señor, somos tu pueblo, tus hijos e hijas. Dependemos de tu gracia, de tu mirada buena despertándonos cada día, animándonos el corazón con la certeza de tu presencia. Señor, somos tuyos, tus hijos, tus hijas, pero en medio del desierto nos sentimos criaturas, buscando ansiosamente tu mano tierna y firme, de madre y padre, para caminar confiadamente. Porque así, de tu mano nada nos faltará. Señor, somos tu pueblo, y haciendo memoria, vemos tus señales en cada lugar y en cada momento. Señales de tu presencia. Ellas nos dicen que estás aquí, que siempre nos has estado acompañando, que constantemente nos has colmado de bendiciones y has estado caminando a nuestro lado, aun cuando no te vimos. Porque tu amor es así, grande, fiel, tierno, atento, disponible, eterno. Señor, somos tus hijos y tus hijas sedientas de tu presencia, de tu cercanía, de tu palabra. Ahora, hablanos, danos tu paz. Acompáñanos en nuestras travesías por el desierto. Y te alabaremos y te cantaremos, porque somos tuyos. Somos tu pueblo, el que vive por tu gracia. Respira por tu gracia. Camina por tu gracia. Somos tu pueblo, el que camina con el dios de la presencia, el dios que siempre está atento a nosotros, el dios que nos ama, el dios que nos fortalece en la debilidad, el dios que nos sostiene en el dolor, el dios que festeja nuestras alegrías, el dios que nos mira como una madre a sus pequeños, el dios de la vida, nuestro dios que hace amanecer. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, un ol que hace amanecer. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, un ol que hace amanecer. Gracias. 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 Gracias.